El que no se, el que no esta muerto se lo dan al quiso el que no se, el que no esta muerto se lo dan al quiso pero el el que habrá el que habrá tambien el que habrá ¡No! ¡Oye! ¿No lo viste aquí en el cuento? ¿Es que el cajón de Caquilvacán era así machito? Sí, machito. Me echaba de una puta que lo ponía. Sí, es la primera vez. ¿Aguien lo vio? ¿Aguien lo vio? ¿Aguien lo vio? ¿Cómo murió? José. Porque se le dieron aire a la bomba. No eres mi hijo, no sabes si es el quince. No eres un aparato, no eres un aparato. No eres un aparato. Tengo toda la cuadra para ver ahora. ¿Quién es quince? Yo voy a estar en el cano donde está en la obra. Al lado de la churipada. Ah, y ¿qué hago? ¿Y ahora qué tiene? Sigue teniendo la estallanza. ¿No? No. Yo estuve con él y la señora hablando frente al túnel. Y él se pegó con Ruedes a su estilón. Hablar a los que le matara a Ruedes. Porque encima Ruedes se quedó en el cano. ¡Ah! Están todas las mismas calañas. Paró la obra en el cano. Horrobatos, Loverno y Magazines. Ahora sí. Seguimos que mёл. Y ahora sí. ¿W stored Mensa se casaba en el cano, en la clava. Encontros a la Torquina. ¡Aquí está! ¡Aquí está!